Hola a todos, ¿cómo están? Soy Charringo, tenía mucho que no subía un video Pero esta vez quise hacerlo de un sketchbook que acabo de terminar Perdón por los rayones Este sketchbook tiene casi un año Más o menos que lo empecé, son 200 hojas Entonces voy a ir un poco más Más rápido esta vez que en pasados videos Para que puedan ver como el día a día de mis dibujos Normalmente estos dibujos son, como acabo de decir, diarios Algunas veces no dibujo dos días Pero no puedo dejarlo tanto tiempo En realidad me causa un problema Dejar de dibujar mucho tiempo En este son ideas muy al azar Son como, se me ocurre algo y lo dibujo aquí directamente No hago como bocetos anteriores Hago fanarts, este por ejemplo el de Eleven De Stranger Things, perdón por los rayones Pero mi hija pequeña lo quiso colorear Y entonces ya está rayado Pero también hago aquí cosas cuando me invitan a alguna expo Traigo aquí bocetos Para el trabajo, ideas en general Trato siempre de usarla Bueno, más bien siempre uso las mismas herramientas Es lápiz, uso un lapicero Que tengo Aquí hay algunas de ellas Voy a ponerlas aquí al lado En lo que cambio las hojas Son casi las herramientas Que uso todo el tiempo En tinto Bicolor Rojos, azules Por eso casi siempre ven los mismos tonos en mis dibujos Hago este Trato de mantenerlo simple Lo que quiero hacer con mi sketchbook Es como quitarme la urgencia de dibujar Entonces no quiero No, yo no pretendo hacer algo demasiado detallado Sino tratar de De tener De De Concretar alguna idea que tengo en el momento De la manera Si no más rápida Como más sencilla posible Entonces Es lo que trato de hacer en sketchbook Que Me quite ese Esa necesidad de De dibujar Lo ocupo también mucho para el trabajo Y en este caso en especial Fue la mayor parte de este sketchbook Si no la mayor parte Por lo menos 30 hojas Fueron de Linktober Que está a punto de empezar Y del cual voy a empezar uno nuevo Este octubre Estamos a algunos cuantos días Un par de días Entonces Les recomiendo mucho Entrar A este ejercicio Para estos La esencia de este ejercicio Como les dice su nombre Es que sea El uso de Pura tinta Puede ser tinta de color Puede ser tinta Negra Tinta Diluida O sea No tiene Mayor Complejidad Más que sea tinta En este caso Yo ocupo casi siempre Marcadores Micron Normalmente ocupo Para las líneas externas Ocupo un número 8 Líneas internas Un número 5 O un 005 Es el más pequeño que tengo Y a veces Si quiero engrosar más Lo de afuera Pues ocupo un Sharpie Para rellenos igual Ocupo Sharpies Los pulmones de Office Depot Los permanentes Dejan muy bien acabado Y no se ven las líneas Del relleno Yo los recomiendo Es muy barato Si los puedes Ocupar para rellenar Lo que quieras No tienen mayor problema Para el Intover Del año pasado Quise probar Con diferente tipo De composición En el que todo Se centrará En una parte central Y no hacer Como ilustraciones Completas En toda la hoja Sino más bien Centrarlas en la hoja Entonces Por eso ven mucho Este recuadro Y parecidas un poco Las composiciones Y pues Tratar con estilos También un poco diferentes De diseño de personajes De letras O sea El Intover Es para eso Creo que Nos ayuda A experimentar Ya que como es un dibujo diario Pues tenemos que tratar De retarnos A nosotros mismos Sobre lo que hacemos Y es cuando creo que Exploramos Otras Otras situaciones Y otro tipo de dibujo Otro tipo de Composiciones Y como todo es con tinta Ya no tenemos que estar Pensando Como lo vamos a hacer Sino más bien Como nos vamos a concentrar En la composición Y en lo que queremos Dibujar Más de como Lo vamos a terminar haciendo Aquí los tonos grises Normalmente En muchos dibujos Uso Marcadores chart pack Como ya lo había dicho Pongo los links De En la descripción De los materiales Que normalmente uso Para mis ilustraciones Para mis sketches Más bien No son ilustraciones Son más bien Como bocetos Sketches Y se los pongo En la descripción Para que puedan ver Las herramientas Que normalmente uso Aquí sigo Con esta cuestión Del recuadro Tratar de mantener Un marco En la imagen Algunas ilustraciones Estas las usé Para después Hacer algo digital Creo que Algunas se prestaban Otras son Mero de ejercicio Y También este Lo ocupo mucho Para el boceto De mis ilustraciones Digitales Aquí Ya Acabo Intober Me parece Sí 27, 28 29 Sí Aquí se acabó Ya empecé Otra vez Con los sketches Del día a día Trato de dibujar A veces Caras Con ple Torzos Nada más O De hombro Hacia arriba Por el tamaño De mis hojas Es una hoja Bastante pequeña Como pueden ver Me ayuda Como a tener Un panorama Completo De la hoja La estar dibujando Suelo acercarme Demasiado a la hoja Entonces Esto me ayuda Un poco Como a tener La visión Completa Y alejarme Un poco Para ver En donde Estoy teniendo Errores Entonces En formatos Grandes No estoy muy Acostumbrado A dibujar Suelo Concentrarme En formatos Más pequeños Pero Lo estoy Intentando Cambiar Ahorita Ahorita voy A enseñarles Otro Cuaderno También he hecho Dibujos Sketches Los últimos Que tengo Y pues En general Estas últimas Ilustraciones Ya son del Trabajo Bueno Fueron Sketches Del trabajo Sketches De tiempo Libre Trato de Recortar Igual como les decía Del dorso Hacia arriba Para maximizar El espacio Que tengo En Los rayones Que de repente Mi hija agarra El cuaderno Y los Raya Todo Para maximizar El espacio Que tengo Trato de De tener También No dejar a un lado La cuestión De la anatomía Del cuerpo Completo Porque No suelo Hacerlo Demasiado Entonces Siento que de repente Dejar de hacerlo Ocasiona que se nos Olvide un poco Lo que Lo que hemos aprendido A lo largo de tanto tiempo Si no Si no lo Practicamos Constantemente Entonces A veces por decir Con este Hago rayones Y voy sacando Formas De esos rayones Por eso se ve Así medio Extraño Pero es como esto De que está aquí atrás A veces estoy también En el trabajo Y se me ocurren Algunas ideas Las hago en post-it Y ya las vengo A pegar aquí Para poder Este ¿Cómo se llama? Poder Retomarlas En cuanto esté en casa O en el estudio Otra vez dibujando O mientras estoy en la calle O algo así Tengo Este Es tan específico Lo hice con unos plumones Unos Plumones Que se llaman Que se llaman SIG Fue un regalo Del trabajo Que me dieron Y los Estuve probando Un tiempo No son De la calidad Como los Copics Son como más bien Para tarjetas Y cosas así Pero pues Hacen un buen relleno Lo que pasa es que Se marca Donde se retoma El punto Entonces Por eso No los ocupe Tanto Además Fue como pruebas Aquí sigo Con Algunos dibujos Estas Cuando hago animales Suelo hacerlo Con Un brush pen Me gusta El terminado Que deja Porque Se ve como Realmente Bello Entonces Se los recomiendo Es un Brush pen Que es rellenable Es de Pentel Lo venden En cualquier lumen Y no tiene Mayor problema Porque se Se recarga En realidad Es un poco caro Bueno yo lo he conseguido En 120 180 Pero Lo puedes recargar Y Ya no sale tan caro Y la tinta Se queda muy bien Se saca bastante rápido Y Yo lo recomiendo Mucho Ese brush pen Te ayuda aparte Como a Mejorar tu pulso Porque Para hacer líneas delgadas Y gruesas Requiere totalmente De la presión Que apliques Al papel Pero Hablo de una presión Mínima O sea En realidad No No es Ejercer presión Sino hacer flotar El brush pen O hacerlo flotar menos Entonces ayuda bastante A mejorar el trazo También Una de las razones Por las que estoy haciendo dibujos De torso hacia arriba Es porque Actualmente estoy Como incursionando En el mundo del tatuaje Entonces trato de Practicar esta estética También Que es característica Del tatuaje A mi me gusta mucho El neotradicional Entonces trato de aprender Todo acerca de Cómo se estructuran Las caras Los animales La composición Etcétera Entonces Eventualmente De repente Ven por eso dibujos así Que tienen que ver Como Se parezca Como una estética De tatuaje Entonces Aquí sigo Wonder Woman Pues creo que todo el mundo Dibujó una Wonder Woman Objetos en perspectiva real Y este fue el último dibujo Que hice en mi sketchbook En este Que es Como les mencionaba Es Recuerdo al Al tatuaje Entonces Es lo que Pretendo hacer Eventualmente Entonces Les voy a enseñar Un cuaderno más grande Que tengo Que he hecho Algunos Pocos dibujos En realidad No son muchos Ahorita Terminamos con este Como pueden ver Es un Es un Moleskine Es El tamaño Sinceramente No tengo idea Pero es Bastante pequeño Es como Un poco De la mitad Después del pocket Y ahorita Les voy a enseñar El El cuaderno Que tengo más grande Bueno este es el cuaderno Que tengo Que es como Donde hago Dibujos Para de repente Colgarlos Es uno de papel Es un Canson Papel Canson XL Aquí puedes usar Acrílico Acuarela Tápiz y pluma Los marcadores Charpack No los puedo usar Aquí también Porque se marca Se marca atrás Como pueden ver Bastante Pero no se pasa La siguiente hoja Entonces No hay ningún problema Estos también fueron Del Inktober Algunos los hice En el cuaderno grande Sinceramente No tiene un sentido Porque hago de repente Unos aquí Otros en el pequeño Más bien es como Por practicar Diferentes cosas Como siempre les digo Este Creo que salir Del área de confort Es bastante suave Entonces Estas son algunas Ilustraciones Que hago como Más completas Estas con tinta Tinta y Pincel Y las hago Normalmente para colgar En mi casa Estas no las he colgado Pero solamente son para eso Esta también fue De Inktober Fue el número 14 De esta creo que Inclusive hice un timelapse Por ahí está En el canal de YouTube Si no me pongo ahí En la descripción Abajo Y algunas también Que se convirtieron Después en ilustraciones Digitales Como esta Y algunos dibujos Más pequeños Que son Puro ejercicio Otro que Hablaba hace un poco De la estética Del tatuaje Me gusta Entonces los trato De practicar Lo más que pueda Este Y este creo que Ya es el último Si Este es el último Que tengo De estos dibujos Aquí tengo otro De Inktober Otros dos Me parece Estos ya también Los recorté Me gusta este papel Porque tiene aquí Unas guías Para recortar Y con este Los recortas rápido Y los puedes mandar A marcar Y se ven Bastantes Bastantes Shulis Este otro Con pura tinta Igual para Inktober Creo que Inktober Me sacó Lo mejor En cuanto A la estación Tradicional Por eso Les recomiendo Ya empieza octubre Métanse a ver Cómo está Toda la onda De Inktober Y grandes procesos Les ayuda A mantener Un paso firme En cuanto están dibujando Porque se siente Como si te estuvieran Observando Entonces Creo que Le eches Como más ganitas Más que por la cuestión De enseñarle a todo mundo Lo que estás haciendo Es como Como para presionarte A que te sientes Y acabes un dibujo Entonces Háganlo Traten de grabarse Si pueden Tengo este Para de repente Grabarme con Con el teléfono Y pues un trip ya Más grande Para cuando se trata De grabar con cámara Entonces Háganlo Practiquen Lo más que puedan La cuestión tradicional Me gusta Porque si te equivocas Ya Te equivocas Ya no hay vuelta atrás No hay control Z Ni command Z Entonces Aprovechenlo Y aprendan Lo más que puedan De este ejercicio Y estos han sido Los sketches Que he hecho hasta ahora Tengo ya Un nuevo sketchbook El número 9 Pero este Pues todavía no No les voy a enseñar Porque llevo poquitas Llevo poquitas Hojas Entonces Ahora que lo termine Ya se los enseñaré también Pues espero les haya gustado El video Que les haya dado ganas De dibujar al verlo Y ahí en mi canal de YouTube Tengo más timelapse Voy a tratar Timelapse Perdón Voy a tratar de subir Algunos de Linktober En cuanto me dé tiempo Y si no Síganme ahí en las redes O estaré subiendo los dibujos En mi página de Facebook En Instagram Me encuentran como charringo En cualquier lado Nada más ponganle charringo En Google Y ahí les aparecen Mis redes sociales Y pues suscríbanse Para estar recibiendo Más contenido Y espero les haya gustado Y muchas gracias Chao Chau